La parrilla, ¿cómo les va? Nosotros desde casa, desde casa haciendo este programón para todos ustedes. Amor, ¿ya está la comida? Sí, ya la puse en la mesa. Ay, bueno, entonces vamos. Escúchame, me quedé pensando, porque anoche cuando hablamos, ese primer novio que tuviste vos. Ay, sí. ¿Qué era? Remisero. ¿Remisero? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y me dejé llevar. ¿Papá? ¿Qué, mi amor? Le compré un regalo a mamá que se va a caer de culo. ¿Qué le compraste? Unos patines. Ese tuvo, güey. Señoras y señores, aquí estamos para hacer otro programa de carne a la parrilla por la pantalla de Canal 9. Vamos a ver cómo están mis amigos. Hola, Larry, ¿cómo estás? Hola, carnita, querido, ¿cómo te va? Buen domingo. Saludos para toda la banda. Acá andamos con estos aparatos, ¿viste? Que está todo el mundo con Zoom, con Skype. Ya uno está loco. Imagínate que con esto de que estamos acá a rato con el tema de la computadora, los tres días me preguntan, Che, Larry, ¿cómo lo estás pasando? Y le digo, eh, mouse o menos. Es tremendo esto. Justamente me están hablando algo del sexo virtual, ¿sabés? ¿Viste esta cosa que hace el sexo virtual? Contaba un amigo mío que el tipo quedó en Tucumán y la mujer acá en Buenos Aires. Bueno, está bien. Es pareja hace muchos años. Tantando se conecta con la computadora y tiene sexo virtual. Y le digo, ¿cómo te estás haciendo eso? Eh, bien, pero la noche más o menos. No me fue bien. ¿Por qué? Es difícil hacerlo. No, nada. De la puta mía, amor, y mi vida. Tenemos sexo virtual. Y me dicen, no, hoy no. Hoy me duele el software. Cacarrita. Grande, Raúl, querido. Un beso grande a toda la familia. Iban dos amigos por la calle y uno se encuentra con otro y dice, Uy, ¿qué es esa cara? ¿Qué pasó? No, me acabo de separar. ¿Te separaste? Sí, porque mi mujer dice que era un enfermo del fútbol. No me digas, ¿y cuánto tiempo estuvieron casados? 12 campeonatos y 3 mundiales. Ustedes saben, a ver, juego para la casa. Ustedes saben cuál es el primo vegetariano de Brutli. Brocoli. Ahora me voy a comunicar con la casa de Alfredito Silva. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Maldita, ¿cómo te va? Un saludo a todo el equipo de carne a la parrilla. Acá estoy, en casa de mi novia. Contate uno, Sabrina. Hola, ¿cómo les va? Noticia de último momento. Un tigre se comió un jabón. Ahora espuma. Y vos sabés que le dije a una chica, soy como un relojito. Ah, sos puntual. No, tengo un brazo más largo que el otro. Vamos, Alfredito. Un beso muy grande a la familia. Y síganlo, síganlo a Silva en Instagram. Es Silva Humorista. Silva Humorista en Instagram. Larry es Larry y Clay, OK, en Instagram. Carna la parrilla en nuestro programa. Carna, OK. Y Claudia, Ares, OK. Síganos en Instagram. Mándenos mensajes. Mándenos chistes. Así lo ponemos en el próximo programa. Como esos dos muchachos que se encuentran y uno le dice al otro, che, ¿y esa cara? No, el otro día estaba viendo una película pornográfica y no va que entra mi novia. ¿Qué tiene de mano? En la puerta de la película. La gente está tan melancólica que yo, por lo menos, veo la película pornográfica hasta el final. Dice que el chico llega y le dice, papá, me saqué 7.50, me saqué 7.50 en una prueba. Ay, te felicito. ¿Prueba de qué? De alcoholemia. Se quedaron con el auto. Y la hija le dice a la madre, mamá, mamá, te quiero contar una cosita. ¿Qué, mi amor? Estoy saliendo con el vecino. Mi amor, podría ser tu padre. Mi mamá, mamá, para el amor no hay edad. No me estás entendiendo, ¿no? Espero que les hayan gustado. Besos muy grandes. Quédense en casa. Mandan un beso enorme a todos mis compañeros de Canal 9 que sean programas en vivo durante toda la semana. De hecho, hoy a las 17 horas tenés Quédate en casa. A las 19 viene Susana Rocasalba con Implacables. A las 21 horas viene Julián, Caro y Belu haciendo Vivo para Vos y cierra a las 23 horas Nico, Quiato con Todo puede pasar. Quédate en la pantalla Canal 9. Disfruten de este programa. Quédense en casa.